¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Soy Van Gak, vocalista de la banda Tributo DC DC Thunderstruck y también, bueno, haciendo de Brian desde el año... desde el año más o menos 2009 ya va a ser una década ya es una década haciendo de... el gran Brian Johnson tratando de emular su manera de cantar lo mejor posible, con mucho respeto también estoy en día de acá muchachos en formato de video que nunca lo había hecho antes para presentarles la canción Hit Seeker del disco Rock Your Video y también, deseanle a todos que estén bien a sus casas, de que se cubren y que esto pase lo más pronto posible así que escuchen alto rogando, alta música y pienso arriba Bien muchachos, del disco Rock Your Video esto se llama Hit Seeker que lo disfruten, nos vemos saludos a todos El canal PYP cobardeo here we go black manana get ready oh oh get ready for rock get ready too I'm going to turn it up to hit I'm going fire up to kill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!